Es el aumento de los índices de embarazo no intencionales, esto en adolescentes, debido al confinamiento de la pandemia por COVID-19. Veamos. En la Endesa del 2019 el porcentaje de adolescentes que ha estado embarazada alguna vez es de 22.8%. Eso muestra una reducción comparada con los datos de la Endesa pasada. Sin embargo, no solamente en Honduras, sino que a nivel mundial la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto negativo por las medidas de confinamiento, porque se descontinuaron los servicios esenciales. Sin embargo, las atenciones, el personal de salud sigue brindando atenciones, se sigue mejorando el acceso a servicios de planificación familiar. Y bueno, esperamos que, como no solo es un problema de salud, sino que es una situación que es un problema multidimensional, se requieren acciones multidimensionales, multisectoriales, y poner en el centro de las políticas públicas la prevención del embarazo en adolescentes. Hubo un aumento en el caso de los embarazos en adolescentes, embarazos no intencionales, específicamente por los casos vinculados a la violencia sexual. Hay un subregistro, oficialmente no se cuenta con el dato preciso, pero sí sabemos que ha habido un aumento por las medidas de confinamiento, porque las adolescentes estuvieron enfrentadas, en muchos casos, a la violencia sexual dentro de sus casas, y bueno, es una situación que no desconocemos. Esa es la primera estrategia de prevención, darle la información en base a la edad, información basada en la evidencia también, educación que sea integral, que se aborde desde los temas de cuidado del cuerpo, de los cambios fisiológicos, emocionales, biológicos que hay, pero que también se aborde el tema de autoestima, que se aborde el tema de salud mental, y obviamente que se hable sobre todo de los métodos que pueden prevenir, los métodos que se utilizan para prevenir un embarazo no intencionado, pero además enfermedades de transmisión sexual. Hay que seguir hablando de ellos. Es importante, como menciono, poner el tema de la prevención de embarazo en adolescente como parte de la política pública, y pues que no solamente sea un tema de la asistencia, de que el adolescente ya llegó embarazada y ya llega con su bebé, sino que hay que abordarlo desde antes, en la comunidad, padres de familia, en el centro educativo. Y es que es importante también que...